El edificio ETIC del Entrego espera ya a sus nuevos inquilinos. El Centro de Investigación de Nanomateriales y Nanotecnología llegará a las instalaciones en la primera semana de julio, tras una laboriosa mudanza que, además del traslado de material, también está suponiendo las obras de acondicionamiento en la nueva sede. La entidad, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, ocupará la mitad del edificio ETIC, unos 1.500 metros cuadrados. En una semana se trasladarán desde llanera a El Entrego alrededor de 40 personas. La idea es que a medio plazo también se ubiquen en el espacio, de manera temporal, las empresas con las que colabora el Centro en distintos proyectos de investigación y desarrollo.